Iglesia Tiempo de Cambio presenta La Palabra de Dios en tu Vida Tiempo de Cambio Te damos la Bienvenida Vuelve a la mesa conmigo Vuelve a enamorarme y el fuego se encenderá El Señor te está llamando a que enciendas el fuego Sal de la cueva Sal de esa actitud de sentimiento de culpa Y di Señor estoy dispuesto a ceñirme Y a terminar lo que empecé porque detrás de mí tengo muchos feliceos ¿Cuántas personas hoy en día no se encuentran en un proceso continuo donde están perdiendo su identidad? Después de haber conocido a Jesús Después de saber que Dios por amor a ellos Dio a su Hijo para que muera en una cruz Para que Jesús les haga justicia Para que Jesús sea el medio Para reencontrarse con su Creador Y sufrir una transformación A través de la Palabra de Dios Y de una relación con el Espíritu Han empezado a perder otra vez su identidad ¿Sabe por qué pasa eso? Porque somos tentados con la misma tentación De siempre No morirás Todo estará bien Lo que le dijo el diablo A Eva Siempre él viene con lo mismo A desafiar tu ego Tu autosuficiencia A hacer que brote el orgullo A creer que no necesitas tanto de Dios La misma tentación Dejas de poner los ojos en Jesús Y otra vez brota el orgullo Brota la autosuficiencia Brota la arrogancia La independencia Resulta que ahora Ya la Palabra de Dios No es la norma de conducta para ti Te vuelves un cristiano Lae, tibio Pones los ojos en Jesús Y tu corazón empieza a ser tratado Te vuelves otra vez humilde Dependiente de Dios Se activa la fe Crees que puedes seguir cambiando Empiezas a amar ese proceso de transformación En el que Dios te sumerge Dios empieza a moldearte Empieza a mostrarte lo peor de ti Empiezas a despojarte de aquellas cosas Que ponen riesgo de tu vida Tu matrimonio, tu familia Tu trabajo, tu ministerio Tus sueños Por favor No pierdas tu identidad Es más como dice la Biblia No dejando de mirar a Jesús El autor y consumador de la fe Vive así hasta el último segundo De tu vida Y tenlo por seguro Que el proceso de crecimiento Y madurez Jamás se detendrá Te dejo con esta poderosa reflexión No pierdas tu identidad Es el tema de hoy día ¿Por qué pastor? Porque la puedo perder La Biblia dice que Dios creó al hombre A imagen y semejanza de él ¿Qué es imagen? La forma Cuando veamos a Dios en el cielo ¿A quién vamos a ver? A alguien que tiene la forma de nosotros Solamente como dice Apocalipsis Que lleno de gloria De esplendor Su rostro es como el sol En su máximo esplendor Poveroso Pero tiene forma de hombre Y semejanza Tiene intelecto Piensa, razona como tú Por eso te hizo a su imagen Por eso tú puedes razonar Pensar, discernir Tiene emociones Se duele Lo puedes contristar O lo puedes alegrar Así como tú te alegras Y te entristeces también Y tiene voluntad Su voluntad es que nadie se pierda Así como tú tienes voluntad Para hacer su voluntad O para resistirla Imagen es la forma Semejanza Son las cualidades internas De tu personalidad Intelecto Emociones Y voluntad ¿Cómo fue entonces Es que el hombre Se convirtió Como dice Job En el lobo del hombre ¿Cómo es eso? El hombre Perdió La imagen Relativamente Una vez el hombre Pecó Se rebeló Le quitó legalidad A Dios Se convirtió En un esclavo De sus malos deseos Escucha lo que dice La Biblia En Romanos 6 Dice No sabes que si Os sometes a alguien Como esclavo Para obedecerle Sois esclavo De aquel A quien Obedecéis Sea del pecado Para muerte O de la obediencia Para justicia La desobediencia Te convierte En esclavo Del pecado El pecado Se convierte En un yugo Y termina Matándote La paga del pecado Es muerte Usted todo el tiempo Miente Es soberbio Es orgulloso Es adúltero Es borracho Es lugurioso Usted está todo el tiempo Con el pecado Jugando en esa línea Del pecado Ofendiendo a Dios Te va a acarrear Enfermedades Desgracia Muerte Pobreza Todo lo malo Hay dos clases De esclavitud Una es para bien Y una es para mal Aunque parezca ilógico La acción De obedecer A alguien Me hace estar Bajo su autoridad Y cobertura Para bien O para mal El hombre pecó Y se convirtió En un esclavo ¿Sabes qué es lo triste? No había forma De salir De esa esclavitud Porque el diablo Tenía legalidad Sobre el hombre Diga conmigo Legalidad Eso es lo que quiere El diablo Te engaña Y después Ejerce legalidad Sobre ti Te oprime Te angustia Te trae miedos Temores Te turba A otros Los enloquece A otros Los llena De mentira Los hace vivir En un infierno En su mente Solamente eso existe El pecado Le da esa legalidad Al diablo Pero mira La esperanza Que nos trae Cristo Ahora si Romanos 6 6 Sabiendo esto Que vuestro viejo Hombre fue Crucificado Juntamente con él Cuando Cristo Estaba muriendo Estaba pagando Por tus pecados Y estaba Venciendo por ti Al viejo Hombre podrido Y a la vieja Mujer podrida Te lo voy a decir En esos términos Para que no te quede La menor duda De que la naturaleza Con la que llegas A los pies de Cristo Está podrida Pero escucha esto Sabiendo esto Que vuestro viejo Hombre fue Crucificado Juntamente con él Para que el cuerpo Del pecado Sea destruido A fin de que No sirvamos más Al pecado Entonces Porque seguimos Pecando Porque perdemos Nuestra identidad Como cristiano Si ya hemos venido A Cristo Le hemos pedido Perdón Hemos cambiado De actitud Nos hemos bautizado Nos hemos consagrado Hemos dicho No quiero seguir Viviendo igual Como es que Perdemos nuestra identidad Vete al once Así que También vosotros Vemos considerados Muertos al pecado Pero vivos Para Dios En Cristo Jesús Señor Nuestro Diga conmigo Yo Me tengo que levantar Todos los días Y considerarme Muerto Hay algunos Que en vez de Considerarse muertos Proveen Para el pecado Alimentan Lo que se le viene A la mente Entonces el diablo Los atrapa Y sabe que hace Después A los cristianos Tomen atención A eso les da Doble Porque ya conocen La verdad Sabes que dijo Jesús El diablo Vino a matar Robar Y destruir Y sabes que quiere El diablo Que caigas en descrédito Que pierdas tu identidad Sabes para que Para que miles Digan Ahí está el cristianito Ahí está Tanto que hablaba La pastorita El pastorcito Hipócrita Falso Así son toditos Dicen Eso es lo que El diablo quiere Que caigamos en descrédito Que la gente Se burle de nosotros Que tus hijos Caigan Bajo esa maldición Que ellos sin comerla Ni beberla Sufran la vergüenza Pero Cristo Ya me garantizó La victoria Entonces ¿Cuál es mi parte? Yo tengo que Declararme muerto No voy a consentir El pecado No voy a consentir No lo voy a hacer Te das cuenta Que te da libertad El Señor Para que elijas Sabes que me decía El Señor Ayer Estaba analizando La vida De Elías Y Elías En algún momento Le dijo Quiero morirme Le dijo No soy mejor Que mis padres Mátame Y el Señor Se acerca Y lo restaura Y lo consuela Se acerca El Señor Cuando el Señor Te ve así Se acerca Porque el no quiere Verte así Y sabes Que le dijo Parafraseando Que esto lo escribí Y compuse una alabanza Elías No me he cansado De ti Solo búscame Y mi espíritu Se va a encender Y así como mataste A los profetas De Baal Y un día Te mostraste Al mundo entero Como un profeta Poveroso Lo volverás a hacer Elías Le dijo Le alienta Le restaura Y después le dice Elías Tengo muchos Como tú Que están esperando Honrarme Y servirme Así que ponte Las pinas Elías Vas a ir A ungir Eliseo Le dijo Porque voy a dejar Tu manto Sobre ese hombre Le dijo Wow Si tan solo Lo buscas Un poquito El Señor El Señor Te dice No me he cansado De ti Yo te ayudo Yo te levanto Vamos Recupera tu identidad Lo puedo volver A hacer de nuevo Dice Lo hice Con Elías Lo hice Con Eliseo Lo puedo hacer Contigo Te dice El Señor Vuelve a la mesa Conmigo Vuelve a enamorarme Y el fuego Se encenderá El Señor Te está llamando A que enciendas El fuego Sal de la cueva Sal de esa actitud De sentimientos De culpa Y di Señor Estoy dispuesto A ceñirme Y a terminar Lo que empecé Porque detrás De mí Tengo muchos Eliseos Hay alguien Que esté recibiendo Esa palabra Oh poderoso Romanos 5 18 Así que como Por la transgresión De uno Vino la condenación A todos los hombres Por Adán Pecó Y entró La culpa El pecado La muerte La condenación A todos De la misma manera Por la justicia De uno Vino a todos Los hombres La justificación De vida Así que en Cristo Estamos libres De culpa Y somos Justos Esa es la mejor Forma De no perder Tu identidad Porque en el camino Vas a fallar Pero Dios Quiere que Corras a la cruz Escucha lo que dice La Biblia En segunda De Corintios 5 15 Y por todos Murió Para que los que Viven Ya no vivan Para sí ¿Dónde está La clave? ¿Dónde está La clave? Si Cristo Murió para ti ¿Dónde está La clave? Para que no Pierdas tu identidad Y el Señor Te pueda llevar Hasta el final En victoria Eso No vivir Para mí Ahí está El problema Cuando tú Empiezas a vivir Para ti ¿Me estás Escuchando a mí? ¿Estás pensando En otra cosa? Señor Te está hablando En otra Eso es Eso es Religiosidad Yo tengo que Estar en la casa De Dios Y decir Wow Dios me conoce Hasta los tuétanos Me está hablando A mí No quiere Que pierda Mi identidad Analiza En qué área De mi vida En mi forma De pensar Hablar Mis actitudes Mis palabras En qué área De mi vida He dejado Que Dios Me gobierne Y yo viva Para Él Porque nueva vida Me ha llamado El Señor Estamos acá Y por todos Y por todos Murió Para que los Que viven Ya no vivan Para sí Sino para Aquel Que murió Y resucitó Para quien Debe vivir Usted Para Cristo Sin importar Lo que digan Los demás Eso significa Que todavía Preservas Tu identidad Si Él murió Por mí Pues yo vivo Para Él Alguien tiene Que alabar Al Señor Por eso Wow Efesios 4 24 Al 32 Este es tu trabajo Todos los días Vestido Del nuevo Hombre Creado Según Dios Que vas a hacer Todos los días Vístete Hay una parte Que tú haces Vístete Esto implica Una acción Pero pastor Yo sigo todavía Con cosas malas No importa Por el sacrificio De la cruz Para Dios Eres nuevo Y por más Que cometas errores Y seas imperfecto Aprende Adiestrar tu mente Y decir Si estoy en un proceso De cambio Pero de que soy nuevo Si que soy nuevo Yo tengo defectos Y errores Pero todos los días Digo Yo si que soy Un nuevo hombre ¿Cuál es tu parte? Considerarte muerto Al pecado Vivir para Dios Vestidos Del nuevo hombre Creado Según Dios En la justicia Y santidad De la verdad Ay bendito Sea el Señor Me he visto de justicia Y ahora me he visto De santidad Tú es poderoso Ya Me vestí de justicia Me propongo Hacer lo correcto Lo justo Agradar a Dios Con mis actitudes Palabras Acciones Pero ahora Me dice el Señor Ahora ponte el saco Santidad Para mi Señor Te voy a demostrar Mi amor ¿Cómo? ¿Qué santidad? Apártate De todo lo que me ofende Algunos te van a llamar Puritano Santulón ¿Qué te importa Lo que digan? Tú estás agradando A tu Señor Vístete de santidad ¿Tienes la oportunidad De hacer algo malo? Santidad 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 en las pequeñas cosas Santidad en las medianas Santidad En todo Eso Se convirtió En una naturaleza ¿Lo entendiste o no? Santidad Pureza Ay pastor Pero yo no puedo Si tú no vas a poder hacerlo Hijo Tú lo que necesitas Es morir Y decir Muero el viejo hombre Tú lo que tienes que hacer Es decir Aunque esto No me cuadra No sé cómo lo irá a ser Dios Pero yo me he visto de justicia Y decido agradarlo En mis palabras En mis hechos Aunque soy débil Pero yo decido Ser santo Déjalo ser Dios Y tú haz tu parte Hijo Eso es madurez Eso es crecimiento Quiero que pasen los años Quiero que mi mujer Mis hijos Me vean diferente Quiero terminar mis días Honrando a Dios No quiero ser ese debilucho Que me rindo por todo Que me entrego A la lujuria A la carne A la mentira A la violencia A los vicios No No El precio que se pagó por mí Fue muy alto Voy a honrar a Cristo Con mi vida Oh poveroso 25 Por lo cual Desechando Yo la desecho Yo El Señor no viene A desecharla Tú la desechas Y se activa el poder Que voy a desechar Pastor La mentira No más mentira En mi vida Se acabó ¿Por qué? Porque Dios es verdad ¿Cómo puedes convivir con Dios Y estar mintiendo? Por lo cual Desechando la mentira Hablad verdad Cada uno con su prójimo Porque somos miembros Uno de los otros Un miembro contaminado Con otro que está limpio ¿Qué pasa? Se contamina Y lo pudre Airaos Pero no pequeís No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Diga conmigo Mi madurez Mi identidad Se va a ver reflejada En mi capacidad De solucionar Problemas El que hurtaba No hurte más Si no trabaja Y duro Para que haciendo Con sus manos Lo que es bueno Para que tenga que compartir Con el que padece necesidad Esa es tu nueva identidad Responsabilidad Trabajo Compasión Misericordia Ninguna palabra corrompida Salga de tu boca Se acabaron Las palabras ociosas Las palabras groseras Se acabaron Los chistes colorados Se acabaron Las palabras de derrota De incredulidad Se acabaron Las palabras Que atentan Contra tu autoestima Soy un burro No hago bien Las cosas Que no sé Que todo eso Se acabó Son palabras Ociosas Se acabaron Los chismes Estamos acá iglesia Estamos hablando De no perder Mi identidad Si no La que sea Buena Para la necesaria Edificación A fin de dar Gracias a los oyentes Que espectacular Cuando usted se sienta Con una persona Y su hablar Edifica Usted siempre está Aprendiendo algo Con esa persona Y que triste Cuando usted está Con una persona Y la persona Está en el celular Dijendo el chiste Que está viendo Usted no puede Charlar nada Con esa persona O está hablando Para la gente O está criticando Dice cuando hables Que de ti salga De la abundancia Que hay en tu corazón Y no contristeis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual fuiste Sellado Para el día De la redención Va a llegar un momento En que Cristo va a aparecer Y te va a ver En ese proceso De cambio De madurez De crecimiento Sabes que significa La palabra crecimiento Alguien que le está Agregando sabiduría A su vida Inteligencia Valor Fuerza Experiencia Eso no te quedaste En el mismo lugar Tú sabes que Dios Todo el tiempo Te está confirmando Públicamente Cuando no pierdes Tu identidad No dejas de mirar A Jesús Eso es no perder Tu identidad Termino En vez de andar Lamentándole Lamentándote Por tus caídas Fracasos Por lo que no lograste Cambia tu perspectiva Y di A mí lo que me ha hecho Falta Es morir Al pecado A mí lo que me ha hecho Falta es Vestirme De justicia Y de santidad De verdad A mí lo que me ha hecho Falta Es mantenerme Mirando a Jesús Porque si miro A Jesús Escucha El Espíritu Santo La palabra Y los problemas Se van a encargar De darte forma Dios te está mirando Y quiere darle Forma a tu vida Dios tiene Una expectativa En ti Dios espera Que tú termines La carrera Dios espera Dios espera que tú Crezcas de todo Lo que te pasa Dios quiere que en todo Momento Te vistas Del nuevo hombre Vístete de valentía De agallas Vístete de fe Vístete de verdad Vístete de las virtudes Que te hacen falta Para salir adelante Vístete de la cobardía Los temores Los orgullos Los miedos Vístete de todo Aquello que te hace Miserable Te estanca Te limita Cuando dice el Señor Vístete Eso es Ten la actitud Correcta Hacia la vida No pierdas Tu identidad Hay demasiadas personas Alrededor tuyo No te acomodes Al cristianismo Ese irrelevante No, no, no Todo el tiempo Mirando a Cristo Viviendo como Cristo vivió Amando como Cristo amó Agregándole valor A las personas A tu familia Como Cristo Lo hizo contigo El mensaje de hoy Busca llegar a tu espíritu Para impulsarte a buscar Tu propia experiencia con Dios No dejes pasar esta oportunidad Acércate a Dios Con un corazón sincero Verás como todo Empieza a cambiar Profeta Aquí hay varios milagros Financieros y de sanidad De la hermana Claudia Ella tenía cáncer de mama Ya llevaba dos quimioterapias El dinero se le estaba acabando Y al mes siguiente El cáncer desapareció Cuando el apóstol oró por ella Oh, qué poderoso Qué Dios Profeta Yo estaba pasando por un cáncer Que ya había hecho metástasis Eran dos tumores en el pecho Uno en la axila Estaba por la segunda Trimioterapia Tenía que hacer ocho Para que me puedan operar En mayo Recibí la biopsia Empecé a venir a la iglesia Gracias a mi tía Helen Y empezamos Empecé a sanar mi corazón Empecé a entender la palabra Todo se ha acomodado Lo más lindo es que Nos hemos bautizado Hemos recibido a Dios Nuestra vida ha cambiado por completo He recibido la sanidad Los tumores desaparecieron Desaparecieron los tumores Para tranquilidad de mi familia Porque esto pasó un domingo Y yo el miércoles tenía mi tercer quimioterapia Y yo dije Estoy sana No voy a ir Y mi madre Mis tíos Me decían ¿Cómo? Es cáncer Pero no hay nada No voy a ir Entonces Porque mi familia Estaba preocupada Me hice la La ecografía mamaria Me pidieron el análisis De buscador tumoral La gamografía ósea Tomografía con contraste Y todo está limpio No hay nada No hay nada Qué poderoso que es Dios ¿Qué le puede decir A esas mujeres A esas personas Que están atravesando Un periodo de enfermedad O de crisis financiera Tienen que tener fe La fe lo puede todo Nosotros somos hijos de Dios Dios nos ama Él no quiere que pasemos malos momentos Que estemos enfermos No quiere que estemos pobres No quiere que suframos Él nos ama Nosotros tenemos que recibirlo Creerlo Y las cosas llueven Las bendiciones llueven Yo he sido bendecida En todos los aspectos En mi vida Amén Gloria a Dios Hoy es el día De mi milagro Hoy es el día Yo lo veré Hoy es el día De mi milagro Hoy es el día Yo lo veré Ora conmigo y dile Señor Jesús Gracias Gracias porque estaba dejando de poner Mis ojos en ti Señor estaba cayendo En la misma tentación de siempre Estaba llenándome otra vez De autosuficiencia De justicia propia Mi corazón se estaba otra vez endureciendo Estaba perdiendo la sensibilidad Perdóname Señor Hoy entendí Que nunca debe cambiar mi actitud De total dependencia hacia ti De humildad para que tu santo espíritu Me siga pastoreando Me siga enseñando Y guiándome Señor En este camino escabroso Donde necesito de un mentor Las 24 horas Vuelvo a amarte con toda mi mente Y mis fuerzas Y mi corazón Usted que nunca Le entregó su corazón a Jesús Que solamente cree Repita conmigo Jesús Yo soy pecador Pecadora Yo he estado tan lejos de ti Que al escuchar tu palabra Me doy cuenta Que ahí está la causa De todos mis problemas He intentado en mis fuerzas Vivir la vida Y enfrentar Los problemas Que con ella Señor Todos los días experimento Perdóname Me humillo Reconozco que eres mi Señor Y mi Salvador Escribe mi nombre En el libro de la vida Allá en el cielo Y ayúdame A nunca más Apartarme de ti Amén Que bueno que hiciste esa oración Yo quiero orar por ti Por un milagro Sé que hay mucha gente Que está con problemas físicos Enfermedades Opresiones Déjame orar por ti Padre en el nombre de Jesús Oro Señor Conforme a tu palabra Tu palabra dice Que en tu nombre Oraríamos Y los endemoniados Serían libres Te declaro libre Los enfermos serían sanos Te declaro sano En el nombre poderoso de Jesús La opresión La angustia Se iría Fuera en el nombre Poderoso De Jesús Quebranto Maldiciones generacionales Y declaro que la sangre De Cristo Tiene poder Estás sano Estás libre Para la gloria Y honra De Dios Levántate Levanta tus manos Dale gracias al Señor Porque el milagro Ya está hecho Amén Bendiciones Con nosotros será Hasta un próximo programa Cuando estemos Nuevamente En Tiempo de Canto Acércate a Dios Con un corazón sincero Verás como todo Empieza a cambiar Y no dejes De sintonizarnos La siguiente vez Por este mismo Medio de comunicación Tiempo de cambio Tiempo de Canto Tiempo de Canto